¿Alguna vez te preguntaste por qué Axl Rose se llama Axl Rose? Quizás el nombre de William Bale no te suene a nada. Sin embargo, este es el verdadero nombre del vocalista de Kansas Roses. A los 17 años, el cantante descubrió que el que creía que era su padre, Stephen Bale, en realidad no lo era. Después de este traumático suceso, decidió cambiarse el nombre por Axl Rose, la WS de William. Axl era el nombre de una de sus primeras bandas y Rose era el apellido de su padre biológico. Detrás de este nombre artístico, que el vocalista hizo mundialmente famoso, se esconden dos posibles significados. Sus iniciales forman la sigla WORD, es decir, guerra. Pero lo más divertido es el bonito anagrama que se puede formar con estas letras. La respuesta es ORAL SEX. Puede que este anagrama sea pura casualidad, aunque conociendo el carácter del cantante, tampoco es tan descabellado. ¿Qué? Lo hubiera hecho a propósito. V cracks la 03. ¿Qué? La голora de la pulsación del caregiver. ¿Qué? Horrera. ¿Kaz multitude Kiz impulsó? De la cortes que viviendo cada uno. ¿Qué? Lo hubiera hecho, es decir, y la citro... Emberto Cielo, es decir, y la citro... ¡Dios?